Música Este es un CineTaller digital Primero a Emilio Prado, Málaga No a las drogas La mejor droga es el deporte, el trabajo, el ejercicio No a las drogas, no a las drogas Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar Música Yo de mayo seré bailarina La mejor bailarina del mundo Olé Coge el balón, se escapa con la banda Evite tres contrarios Chuta y... ¡Gol! El espacio se viene abajo Es el nuevo Maravagas Música Tiene que ser Super total, o sea Ser una supermodel Música O ministra, claro O sea Pero qué tantos son los niños Por Dios, qué tontos Y el más tonto de todos Mmm, miedo Cómo me gusta Míralo, seguro que está pensando en mí ¿Será posible crear una molécula de pan con tomate? Porque te inventas una molécula así Y te forras vendiendo bocadillo Bocadillo De molécula De pan Con tomate Música Porque son tus ojos verdes Verdes como el mar te quejas Verdes los tiene las náyades ¿Qué serán las náyades? Verdes los tuyos, Minerva El verde es Gala y Ornato ¿Quién será Ornato? Música ¿Tú yo piqué Ingrid? ¿Pero qué dices, desgraciado? Que sí, que me pican la Ingrid Qué pena de niño Atención Todos de pie Entra el señor juez Pueden sentarse Bueno, a ver Vamos terminando Ese examen Venga ¿Qué será esta tropa el día de mañana? Bueno Espero que me hayan hecho un examen medio irregular Con eso me conformo Y el día de mañana El día de mañana Dios dirá Y esto se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!